¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nos agarran trabajando. Nos agarran trabajando, charlando con el invitado. Sí. Exactamente. Pablo Robito, ¿cómo le va? Muy bien, muy contento. Con una trayectoria cinematográfica muy importante a través de la enseñanza y a través de la dirección. La producción. Producción, producción. Es lo mismo una cosa que la... Y hoy venís con una producción que se llama... Mía. Entrenamos el jueves pasado. Ah, recién, recién. Sí, sí, sí. Recién está en cartel desde el jueves. Muy contento. La verdad que una película, vayan a verla, es muy bonita. Ahora seguramente vamos a tener algunas imágenes en un segundo. Desde la producción, ¿cómo se vende una historia, una película? Porque el productor es un poco también el que diseña o que habla con los diseñadores de lo que van a ser las campañas, cómo se hace un tráiler o cola, como le decíamos. Yo le decía la cola cuando estábamos en el pueblo. Mirá, no hay mucho, digamos, para explicar. En realidad lo primero que tiene que pasar es que a vos te gusten las cosas para poder comunicarlas, digamos. Claro. Yo tengo la suerte de poder elegir lo que hago y hago películas que me gustan mucho y entonces es más fácil explicar lo que a uno le gusta que cuando tenés que inventar cosas sobre películas que decís, bueno, a ver cómo vendo esto, ¿no? Bueno, pero sí, como bien decís, desde el principio del proyecto, cuando uno empieza con el guión, a desarrollar, a elegir los actores, cómo se va a contar la historia. ¿Dónde nace? ¿Se junta productor, director, guionista? Las películas nacen de muchas maneras distintas. A veces es una idea de un guionista. Este es un guión escrito por el director, es una película de autor, donde el director es además el guionista. Él escribió la historia y, bueno, me la acercó y a mí me encantó y empezamos a trabajar juntos en eso. Se llama Mía y aquí vamos a ver imágenes de la película. En un lugar muy particular. La villa se formó por lo que dijo el parzobispo, que los maricones y las travestis teníamos que vivir en una isla para no molestar a la gente. Y cartoneras. Y sí, para arrimar unos pesos. Cartonera de día, modista de tarde y algunas noches. Ella es Ale. Trabaja juntando a los que otros tiran. Ellos son Julia y Manuel. Se han quedado solos. Su encuentro cambiará sus vidas. ¿Querés que te ayude? ¡Soltá a la arena! ¡Ale, por favor, mi Dios mío! ¡Está buscándolo, tu cuerpo! ¡Abra! ¡Abra! ¿Ale de Alejandra? Ale nomás. Ale a secas. No quiero que vuelvas a esa casa. Se llama Manuel. Es mi papá. Una película sobre la posibilidad de ser feliz. ¿Y por qué lo que Ale tiene que ir a ver a esa nena otra vez? Va a terminar presa. Nosotras podemos vivir como el resto de la gente en una casa. Poder salir a la calle sin tener que hacer culpa tierra cada vez que pasa un patrullero. Una película sobre el deseo de ser. Quien uno quiere ser. ¿Por qué hablas como mujer? Un desafío a nuestras certezas. A ver, ¿y vos por qué te imaginás que yo te voy a dejar, que te acerques, mi hija? Yo no los voy a dejar, Pedro. Somos vagabundas. Siempre vamos a estar desde afuera mirando como la gente anda en auto y come en restaurantes y viven en una casa. Siempre. Porque para entender al otro, hay que animarse a ver el mundo a través de sus ojos. Rodrigo de la Serna. Camila Sosevillada. Maite Lanata. Mía. Estreno 10 de noviembre. ¡Qué linda se la ve! Bueno, qué hora de verla. Dos cositas más que solamente nos puede decir el productor para enganchar a la gente. Así de hacer cosas. Mirá, es una película muy emocionante. Es una película que desafía, te pone en crisis con cosas que vos crees que tenés muy seguras. Que la tenés superada. Que la tenés superada, porque habla de todos los que son diferentes y del derecho que tienen los que son diferentes a ser tan felices como uno. Y de alguna manera te enfrenta a pensar en cosas que normalmente no has pensado. Y la gente sale muy emocionada del cine. La película es muy emotiva y evidentemente toca fibras muy íntimas en la gente. Y eso me parece que es lo más importante que tiene. ¿Cómo es ser, disculpame, pero hijo, de alguna manera sos hijo del cine, por madre y por padre, actores y muy del cine? Fue como una cosa natural, te dedicaste a esto naturalmente, pero también hiciste carrera. Hiciste carrera en la escuela de cine. Sí, sí, a ver, a mí me preguntan a veces eso, yo digo, yo no sé cómo es no ser hijo. O sea, yo viví esto. No ser cine. No, no ser hijo de gente que hace cine. En mi casa se hacía cine, se hacía televisión, teatro. Y bueno, tengo la suerte de que mis viejos siempre me han dejado, creo que lo mejor que se le puede dejar al link es una excelente carta de presentación, donde voy y me dicen, uy, vos sos el hijo de Oscar y de Bárbara. Y eso siempre me ha abierto puertas. Oscar Romito, Bárbara Mujica. Y eso es realmente una ventaja. Después, nada, yo digo que de alguna manera es bastante normal, que yo qué sé, en las casas de médicos los chicos quieran ser médicos, en la casa de abogados quieren ser abogados, y hay como cierta... O todo lo contrario. O se van para otro lado. Sí, depende de la relación con los padres y con los profesionales. Yo empecé como actor, era como clavado que tenía que empezar por ahí, de alguna forma, pero siempre me gustó más el detrás de cámara. Pensé que iba a dirigir, como todos los que conocemos poco, más allá de que uno nazca en el medio del cine, digo, conoces poco hasta que empezás a pensarlo como un medio, ¿no? Y ahí me di cuenta que lo que me gustaba hacer era producir y no dirigir, ¿no? La producción tiene todo un espacio muy creativo que tiene que ver con hacer posible algo, ¿no? Agarrar una idea y transformarla en algo terminado, ¿no? Y bueno, la verdad que yo siempre viví en este medio, ¿no? No sé cómo es de otra manera. Un medio que se ha vuelto una industria, bueno, que lo fue. Sí, fue una industria muy grande. Muy grande, una industria muy grande. Luego tuvo sus idas y vueltas. Pero nuevamente, la producción cinematográfica argentina está, digamos, en un momento... Muy bueno. Muy bueno en cantidad, muy bueno en calidad y muy bueno en diversidad. Porque en general lo que está pasando es que, como, digamos, el cine funciona o porque funciona en el mercado o porque hay organismos de fomento que lo hacen funcionar. Y en los dos casos termina cortado como hacia un lugar muy particular. Cuando es de mercado son todas las películas para el público masivo. Y cuando hay un organismo de fomento es la mirada de ese organismo de fomento y lo que quiere. La Argentina tiene la suerte de tener un organismo de fomento que funciona muy bien en ese sentido y que permite películas muy heterogéneas, ¿no? O sea, esta película se hace y se hace también El Estudiante, que es una película chiquita de chicos jóvenes, y se hace El secreto de sus ojos, que es un mainstream, digamos. Digo, y eso no pasa en tantos países. Nosotros estamos muy acostumbrados acá a que eso pase, pero no es tan usual. Y eso tiene que ver con nuestra cultura cinematográfica, seguramente. Tiene que ver con la cultura cinematográfica y tiene que ver también con las políticas de fomento del Estado. Las políticas de fomento, el rol del Instituto. Del Instituto de Cine y de cómo abre el juego. Y vos ahora sos rector, director de la escuela, que se llama LNR. Sí, la Escuela Nacional de Realización y Experimentación Cinematográfica. Que funciona en el ámbito del Inca, digamos. Sí, depende del Instituto de Cinematografía. Es la Escuela Nacional de Cinematografía. Y vos sos egresado de alguna manera de... Yo soy egresado de la escuela, fui profesor de la escuela, fui director de producción de la escuela. Ahora sos rector de la escuela. Y ahora soy rector, sí, se abrió el concurso por primera vez en 45 años, porque antes era un cargo nombrado, digamos. A dedo, como se decía. A dedo. Sí, se dice. Y el año pasado se abrió el concurso y me presenté y bueno, se ve que... Fuiste elegido. Tuve suerte, no se presentó gente muy buena y quedé... ¿Es difícil ingresar a la escuela? Mira, es difícil porque la escuela tiene una característica que es poco usual. O sea, en la Argentina, bueno, y en todos lados tenés grandes establecimientos que forman gratuitamente a la gente, las universidades, etcétera, pero donde la posibilidad de experimentar y producir es reducida, porque hay mucha gente y es muy caro. Y luego tenés lugares muy caros donde, además, podés practicar y tiene una suerte más de estructura, de taller y donde se puede hacer un trabajo práctico intensivo y donde el docente puede estar arriba de eso. La escuela de cine conjuga las dos cosas. O sea, es gratuita y tiene trabajo práctico intensivo, pero tiene una cantidad de becas reducidas. No se puede hacer para 500 personas. Entonces entran 60 personas por año. Que es muy poco. Calculo que debe haber mucha gente que quiere entrar a esa escuela. Y se presentan entre 800 y 1000. Por el prestigio. ¿Y qué hacen? ¿Exámenes? ¿Cómo es el inglés? Matamos a algunos. Tenemos unas imágenes, tenemos imágenes, un informe sobre el ENERC. A ver. Ahí lo tenemos. Contame, ¿por qué decidiste estudiar acá? Porque es la mejor escuela que hay de cine, además es gratuita. Por más que cueste mucho entrar, no hay... O sea, el nivel de calidad y enseñanza es lo mejor. Mi sueño es, primero, regresarme de acá, que ya sería un logro. Y después, si se da, escribir un guión, algo, sería buenísimo. ¿Dónde funciona exactamente? Moreno y Salta. Moreno y Salta. Moreno y Salta. ¿Dónde está el Inca? A la vuelta. A la vuelta del Instituto de Cine. ¿Y la carrera es una carrera única o tiene diferentes...? Es una carrera única con seis especialidades. Se enseña guión, dirección, producción, fotografía, montaje y sonido. Ah, perfecto. Son seis especialidades. Seis especialidades. Estamos ahora haciendo algunas modificaciones en el plan de estudio para recuperar una polivalencia más fuerte. Ahora empieza la especialidad muy temprano y nosotros queremos que los chicos tengan una formación polivalente más completa. Más general al comienzo y después la particular. Más general al comienzo y más específica después, sí, sí. Bien. Es un trabajo que estamos haciendo en este momento. ¿Y dura cuántos años la carrera? Es una tecnicatura de tres años. ¿De tres años? De tres años, sí. Valo, muchísimas gracias. Bueno, la invitación al... Para ver mía. Para ver mía, obviamente, aquí su productor. Y muchas gracias por visitarnos. Por favor, gracias. Va a ser totalmente gratuito y esperamos poder hacerlo irrestricto. Estamos viendo si conseguimos el lugar donde vamos a dar todos los conocimientos que se necesitan para luego poder ingresar a las becas. Que hoy... O sea, que va a haber como una previa de lo que es el ingreso. Para que los que no puedan estudiar antes o no tienen dónde o por ahí necesitan un poco de acompañamiento en la formación, tengan ese primer escalón que les permita adquirir los conocimientos para luego presentarse a las becas. Pablo, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.